¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3 Jedi of the Dragon Vamos a continuar con el jardín del mediodía Ahora en el anterior episodio tuvimos el nivel de vuelo, el primero de este juego Con el... contra el león, con unas carreras ahí, contra las mariposas Y con... lo de las ovejas, lo de las ovejas fue bastante jodido Y también derrotamos a Vaz, que es el primer jefe de este juego Y ahora que vamos a llegar al jardín del mediodía Dragón, has logrado sobrevivir más de lo que pensaba Pero no tienes ni idea de los peligros que te esperan más adelante Te recomiendo que te largues a casa con tu amigo el gato Y los huevos que hayas encontrado ahora que estás a tiempo Te lo digo por tu propio bien Bueno, sí, lo que tú digas, crack Bueno, hemos llegado al jardín del mediodía donde tenemos 400 joyas Y donde tenemos 5 huevos de dragón, ¿vale? Así que vamos a ir cogiendo todo Vale, bien Tenemos conejos Vamos a pillar ahí... Vida Y vamos a pillar más gemas que hay aquí Por allí... por allí hay más gemas Aquí hay agua, en el agua seguramente haya cosas, ¿eh? Y aquí tiene pinta de que hay un nivel Estoy escuchando un ladrón Vale, aquí tenemos la cumbre helada Veíamos en las fotos, en los cuadros esos que había ayer Un personaje de cada mundo Y veíamos un oso polar, así que bueno Ya sabemos que vamos a encontrar aquí en la cumbre helada Ahí está Pillamos todo esto Y por ahí tenemos un camino Por aquí no veo nada más Venga, vamos a seguir por aquí Ah, mira, tenemos huevos Qué fácil, ¿no? Mingus En serio, tío, las animaciones de los bebés estos de dragón no... A mí no me convence nada, ¿eh? Y lo voy a repetir varias veces durante la serie Bien, vamos a salir de aquí Y... Escuchamos un ladrón Escuchamos un ladrón De momento no hay prisa, ¿eh? No hay prisa por ir a por él, pero... Habrá que reventarlo Pillamos esto A ver ¿Algo por aquí escondido? No Vale, podríamos huir por aquí, pero de momento Uy, tenemos allí... ¿Es el sargento, ver? No estoy seguro, ¿eh? Es probable, porque además nos lo enseñaron en la cinemática antes del jefe Así que seguramente sí que sea el sargento, ver Ese siguiente personaje que vamos a encontrar hoy Vale ¿En el agua hay algo? No me apetece nada meterme en el agua, pero... Hay cosas Entre ellas un huevo Vale, vamos a pillarlo todo Creo que he pasado lo suficientemente lejos como para que no saliese, pero bueno Ahí está Dave Vale, pues hemos encontrado otro huevo más Llevamos dos Los huevos aquí en la zona esta... En la zona nexo, digamos Son bastante sencillos Son bastante sencillos de encontrar esos huevos De hecho, hemos encontrado dos, ya habéis visto y... Sí, sin ninguna dificultad, ¿no? Realmente Vale Ahí está cazador Vale, yo puedo subir Estoy matando a los conejos estos, pero ha sido sin querer, ¿eh? No tenía necesidad de reventarlos ¿Qué es eso? ¿Por qué está eso cerrado y qué hace cazador aquí? Hola, Spyro Zoe me ha dicho que si le das a ese chisme el portal se abrirá ¿Por qué no intentas escupirle esta piedra? Vale Ah, pues sí, pues se ha abierto Torres estizadas Vale Torres estizadas Tenemos aquí un nivel A ver, ¿puedo hablar con cazador? Nos vemos allí más tarde Nos vemos allí más tarde Ah, pues puede que cazador aparezca por allí No lo sé Lo veremos Hasta allí Hasta allí No tengo forma de subir por aquí, ¿no? Creo que no Ni de coña Pues habrá que seguir Habrá que seguir por allí por las otras escaleras que habíamos visto antes Desde aquí puedo subir Aquí sí puedo subir, ¿no? No, no puedo subir Igual es que he saltado mal No lo sé Pero da igual No parece que haya nada ahí arriba Bien Vamos a seguir viendo el nivel Por ahí tenemos a Sargento Ver Que Sargento Ver, ya sabéis Tendrá su propio nivel Y después de hacer ese nivel del Sargento Ver Podremos usarlo en el resto de niveles que sea necesario Efectivamente sí, es el Sargento Ver, ¿vale? Es un grande Es un grande, sin más Ya lo liberaremos Ahora mismo no hay prisa, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver el resto del nivel, ¿vale? Y cuando ya hayamos terminado Pues ya hablaremos con este hombre Tenemos aquí esto Ahora mismo no sé qué se podría hacer con esto Ese ahí es cazador No tenía intención de ir a por él Pero he pasado tan cerca que he dicho A ver, voy a terminar de ir para allá, ¿no? Porque lo cojo Y al final se me ha escapado Venga Ahí está Trixie Otro huevo Si no me equivoco Llevamos ya a tres Sí A ver Uso la super llamada contra las macetas ¡Ojo! Haciéndome spoiler De que hay super llamada aquí Pues... La veremos La veremos La veremos ahora Vamos a seguir cogiendo gemas Tenemos ahí... ¿Eso qué es? Vale, ¿ahí qué me va a enseñar? ¿A trepar o qué? Bueno, me va a enseñar a trepar Realmente Spiro debería saber trepar Del Spiro 2 Vale, tenemos aquí este cofre Bien Más gemas ¿Qué ha pasado el qué? Vale, sí Bueno, nos estaba hablando De que podemos trepar Básicamente Eh... ¡No! ¿En serio, tío? He saltado Pero he saltado Claramente para atrás Para no meterme dentro Pantana espeluznante A ver He entrado Pero voy a salir, ¿eh? No penséis que voy a hacer este nivel Aunque lo que sí vamos a hacer Es ver Vamos a tener que ver cosas Le estoy dando al panel táctil, ¿vale? En cuanto me meta Y puedo darle al panel Eh... No vamos a tener por... No vamos a ver nada Mira, de hecho Es que no hemos visto Absolutamente nada Igual hay un frame Del pantana espeluznante Y... Y... Y ni siquiera eso Así que pasando Me ha metido sin querer, la verdad No sé Me... He subido Porque a lo mejor No estaba directamente Después de las escaleras Yo creo que al subir ahí Directamente Y saltar Te meto dentro Al saltar Estando en las escaleras Te meto dentro del nivel Automáticamente ¿La aventura continúa? Sí, por supuesto que continúa Si me dejas Sí, carga Vale, gracias Eh... ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Pues... Íbamos porque tenemos aquí Torres estizadas Tenemos allí otro nivel Hay super llamarada Super llamarada Con la que tengo que reventar El cofre de seda ahí atrás Y con la que puedo conseguir También un huevo Por lo que me han dicho Vale Tendremos que subir por aquí Allí hay otro nivel Eh... Terraza de bambú Tenemos allí otro nivel ¿Vale? Vale Esta será seguramente La maceta que hay que reventar Con la super llamarada Vale Super llamarada Está allí Y hay que reventar Esa maceta seguro Esa maceta Es que es diferente A todo lo demás ¿Sabes? Está ahí en medio Y tú estás diciendo Mira, reviéntame ya ¿Sabes? Te lo está poniendo muy a huevo A ver Repillamos esto de aquí Hombre Jarroncito escondido Detrás del portal Y... Y este... Medio escondido También detrás del portal Más que más aquí Más que más aquí ¿Cómo lo esconden todo? Eh... Aquí hay más Aquí hay más Ahí hay otra maceta diferente Y por aquí Llegamos al otro lado Aquí hay otro nivel Ruta de... A ver Vamos a ir aquí enfrente Para verlo bien Ruta continental Ruta continental Tenemos ahí Vale Pues otra Otro nivel de vuelo Que por cierto El anterior Estaba abierto ya También os digo Puede ser que los niveles Estén ya abiertos Porque tengo ya Suficientes huevos Es que llevo todos los huevos Hasta ahora, ¿no? Creo Bueno, todos no Pero casi todos Aquí tenemos esto Piro, tengo una tarea Para Sparks Nos vemos aquí más tarde No sé De nuevo nos habla aquí De una tarea para Sparks Eh... Al igual que... Que en el anterior mundo Pero... Aún no podemos hacerlo Modesti Tenemos aquí otro huevo El cuarto El quinto está en la maceta Madre mía Modesti Madre mía Modesti Mejor... Mejor No hablamos De las tonterías Que estás haciendo Aquí tenemos las macetas Y aquí Zoe Nos va a explicar esto ¿No? Hola Spyro Este poder es de Super Llamarada Encontrarás otros Como este Repartidos por todos Los mundos ¿Por qué no lo pruebas Para romper Todos estos tiestos? Creo que un Rino Que ha escondido Un huevo Dentro de uno Vale, gracias Zoe Eh... También te digo Si nos lo pone aquí Y tenemos ahí El nivel de terraza De bambú No hay que ser muy listo Para saber Que el nivel de terraza De bambú Va a tener Super Llamarada Vale, uno Son cuatro Dos Tres Y el cuarto Vale, ahí está el cuarto Ahí está el cuarto Vale Ah, y el huevo Aparece de la nada Hombre, yo entiendo Que lo más normal Es que el huevo Aparezca de uno De los cuatro No que el romper Los cuatro Aparezca el huevo De la nada En fin Hemos conseguido Todos los huevos Y todavía no tenemos Todas las gemas Porque Puede que consigamos Uno más Puede que consigamos Más con el cofre Puede no Tenemos que conseguir Más con el cofre Vale, ahora la pregunta es ¿Con esto hemos completado? No La respuesta es No Quedan once Pues la respuesta es No quedan once Puede ser la respuesta También Hace falta Superllamada Para terminarlo No tiene por qué ser así Pero Bueno Es una posibilidad Vale, ahora mismo Solo me queda Mirar, eh Ahora mismo Tenemos que buscar Esas once gemas Porque Yo diría que hemos mirado El nivel completo Bueno No hemos mirado El río ahí arriba Pero tampoco sé Si puedo bucear En el río No sé Tampoco he visto yo Ninguna zona En la que haga falta Superllamada Ya os digo Aquí atrás no hay nada Por aquí No Allá atrás no hay nada Aquí había cofres Vale Los cogimos todos Voy a mirar por si acaso A ver Pues Ahora mismo Me dejas un poco roto Me dejas un poco Que no sé Dónde puede haber más Más gemas Aquí no hay, ¿no? Aquí no hay Bueno Aquí vamos a hablar Ya con Ricachón ¿Vale? Vamos a liberar Al Sargento Ver 700 gemas Vamos a pagarla Evidentemente Joder Más vale ver Una buena acción Lo mejor Que has hecho nunca Y bueno Hasta ahora Y eso Ya me entiendes Sí, sí Tú mucho reírte Pero en el espino 2 Miren que me devolviste Todas las gemas Y aquí va a ser igual Ricachón Aquí mucho reírte Pero ya veremos Qué pasa Aquí tenemos A Sargento Ver Es un pingüino volando Sí W9068 A sus órdenes Señor Para eso tendrás que buscar al oficial al mando ¿Qué son esas cosas? Equipamiento militar muy puntero Lanzacohetes de BX-9 ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno Porque Tengo muy poca munición La estaba reservando Para esto Dime ¿De dónde vienes? Creía que los dragones Estaban extintidos Bueno Los rumores sobre la extinción Son un poco exagerados Solo queríamos estar tranquilos Pues si es tranquilidad lo que quieres Deberías alejarte de mi mundo un tiempo Voy a estar semanas Haciendo estallar Rinox Adiós Bueno Ya iremos ahí dentro a hablar con él Y hacer su nivel Hacer el nivel del Sargento Ver ¿Vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es completar este nivel Al que le quedan 11 gemas 11 Ah mira que aquí hay Eh amigo Amigo ¿Qué pasó aquí? Esto no me lo esperaba Vale pues aquí hay No sé si están las 11 Molaría que estuviese en las 11 No está No está en las 11 Quedan dos No está en las 11 Quedan dos En serio Pero 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 ya ¿No lo ves? Esto no tiene nada que ver con ella Pero Pero tío ¿Qué jugada fue esta? Pues nada Pues quedan dos Dos gemas Quedan dos gemas Dos gemas pueden ser Una verde O pueden ser dos rojas Eh No voy a volver a subir ahí Vale Por ahí arriba no hay nada Pantano Pantano espeluznante No pero no es eso lo importante Lo importante es que Vaya no puedo subir ahí Lo importante es que Hay bastantes niveles ¿No? Yo diría que hay más No Está allá abajo Torres hechizadas Dos Tres con este Cuatro con este Cinco Con Este del bambú Y el nivel de vuelo No pues realmente no No hay más Son los que tienen que ser Sin más Eh Lo que queda Puede que sea una joya verde Eh Puede que sea una joya verde Escondida en el césped Y puede ser que este maravilloso juego Haga que Que la joya brille Para que yo la coja Sería maravilloso eh ¿No? No pues va a tocar buscarla Eh Bueno va a tocar Seguir buscándola Quiero decir Aquí en el río ni de coña ¿No? No aquí en el río no está Eh Mira Mira donde estaba Vale pues con esto Completamos eh El jardín del mediodía ¿Vale? Que es este mundo Y nos vamos a ir Bueno aquí me he metido sin querer Ahí me he metido sin querer Busca la luciérmica Shiny ¿Cómo es Shiny? ¿Qué es? ¿De otro color o qué? Shiny tío ¿Cómo los Pokémon o qué? Bueno no lo sé Pero nos vamos a meter En la cumbre helada ¿Vale? Cumbre helada que es el primer nivel De este mundo Del jardín de mediodía Vamos a por él ¿Vale? Vamos a por esto Tenemos al sargento verde Tengo ganas de jugar Con el sargento verde Que será en el siguiente episodio Será en el siguiente episodio Que tendremos las torres eschizadas Y La base del sargento verde Ese nivel mola bastante Mola bastante Vale Aquí tenemos al oso Este oso que está aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, 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 bueno A ver, a ver Tío, bájate, ¿no? Vale, vale Te has venido arriba, ¿eh? Hielo con DAG Pero los Rhinocs Han bloqueado el camino con hielo Y no puedo pasar He intentado despejar el camino Con este cañón Pero ni siquiera dispara En línea recta No le he dado a nada En toda la mañana Bueno, bueno A ver Ya veremos si esto dispara En línea recta o no Vale, puedo bajarlo Puedo bajarle a la altura No, la verdad es que hace Disparos raros, ¿eh? Estoy intentando darle Al pájaro ese Que supongo que Que habrá que darle Es que, ¿veis? La altura es un poco Complicada Mira, ahí le he dado a ese Vale, ahí le he dado a ese Y es que Tengo que darle a ese ¿Sabes? Que no les estoy dando Por el gusto Que me dan gemas Ojo, ahí le he dado Vale Desde aquí Vale, eso iba a hacer Reventar a esta gente Porque esta gente Tiene toda la pinta De que va a explotar, ¿no? Vale Y o esta gente Porque parecían No sé Sí La suerte del principiante Sí, la suerte del principiante Porque tienes una puntería Tú un poco Un poco Mala Vale, vamos a ser aquí Un poco más sinceros ¿No, crack? A ver ¿Esto me va a llevar Hasta allí enfrente? Sí Me va a llevar Hasta aquí enfrente Y vamos a poder Pillar esto Por allí estamos Viendo ya Parte del nivel Pero realmente Desde aquí no No parece que Puede hacer nada más Vamos a pillar Las gemas estas Que hay ahí en el hilo Y continuamos Con el nivel Que es por allí Vale Pillamos todo bien No, pillamos todo bien No ¿Por qué no he pillado Esos sparks, tío? Mira que he pasado cerca A ver ¿Qué tenemos aquí? Las cajas estas, tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué se mueven las cajas, tío? En las cajas hay ¿Hay algo? O es... Depende de a dónde estoy apuntando yo, ¿no? Sí, parece que sí No sé Allí están los rinox Los rinox Que son un poco pesados ¿No? ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué me he caído? Me he caído Yo creo que eso se ha agudado un poco Vamos, y va Y va sobradísimo Cargando Sí, sí, carga, carga A ver, pero ya las gemas las tengo, ¿no? Ya no se falta que mate A los pájaros de su unidad, ¿no? Y tú, pedazo de inútil ¿Puedes bajarte de ahí? Gracias Vamos a dispararle a esto Que no es importante Pero en camino sí Joder, qué alto sale, tío Vale Eh... Venga, vamos a seguir, tío No sé Ha parecido bastante raro todo No sé Que no sé En serio No entiendo de esa caída Vale No hace falta que revienta esas cajas He usado el flotar Pero para llegar me ha sobrado todavía Pero vamos Es que No sé Sigo sin comprender lo de antes Eh... Pillamos estas gemas Y seguimos Supongo Más cajas de TNT En el hielo ¿Veis cómo hay... Hay algo, tío? ¿Qué son? ¿Ratas? Vale Hay... Hay ratas aquí Pero las que habíamos visto antes Eh... Parece que no tenían nada Bueno, ¿tú qué estabas? ¿Aquí campeándome o qué? Pues vale No, no, me parece... Me parece correcto A ver A este le voy a poder tirar esta caja, ¿no? Sí Puf Ni tanto que sí Vale Y las otras dos son ratas Cuidado Vale Eh... Estoy escuchando cosas Vale Aquí Esto habrá que reventarlo con el cañón ¿Hay algún cañón cerca? Sí Hay uno ahí arriba Hola Adiós Adiós Tenemos aquí un cohete Tenemos un cohete bastante grande, eh Que va a reventar aquí el cofre Tenemos aves A las que habrá que reventar con el cañón, supongo Y tenemos a este que va a morir bastante fácil Vale, vemos ahí un huevo A ver Hay cosas, hay cosas, eh Vale, tenemos ahí Esa pared Vale Vale, tenemos aquí este ¿Hay otra? ¿Una tercera? No, una tercera yo ya diría que Vale, este cañón mete Más fuerte, eh Revento a la casa esa de TNT De hecho podemos reventar también a este tío ¡Ay, amigo! Hay un cofre ahí Vale A ver A ver, por ahí estoy viendo algo Eso ahí no es nada, ¿no? Nada, eso no parece que sea nada Y aquí tenemos esto Tenemos al pajarraco aquel La altura, la altura Tengo que pillar la altura Carne de cañón Ojo Vale, ya está Y ahora sí que sí Diría que ya no queda nada más Bien No, baja, baja Vamos a ir para acá Y aquí tenemos Estas gemas Vale Ahora me falta poder llegar De alguna forma A otro lado Vale, aquí puedo llegar Aquí puedo llegar Vale, aquí puedo llegar Pero sigo pensando Cómo llegar al huevo Y cómo llegar a la otra De momento vamos a reventar esto Y vamos a continuar por aquí Parece que es el único camino De momento Lo otro de todas formas Lo bueno es que lo tenemos ya abierto ¿Vale? Eso Es lo único bueno La verdad Vale, vale, vale Aquí la hemos liado Aquí la hemos liado Aquí la hemos liado Aquí la hemos liado Porque quería darle A la cajita esta Para mandarla allí Y he acabado con el hielo Y he acabado con el hielo Y tocándome con la cajita Ya me preguntarás Cómo me he tocado con la cajita Tío Vamos a ver Se supone que el hielo Es esto azul ¿Vale? Si estoy Aquí lo blanco Lo blanco Es nieve Porque aquí Mira, mira, mira Mira Esto es un fallo Tío Esto es un fallo No me jodas Esto no es hielo Esto no es hielo Me estoy deslizando Por la nieve Por eso Por eso he perdido A Sparks ¿Vale? Por eso me han golpeado Tres veces No me han golpeado Por otra cosa Simplemente porque Esto está mal Porque yo me estaba poniendo nieve Y yo pensaba que aquí Con la nieve Pues yo iba a estar parado Pero no No estaba parado El juego lo ha interpretado Como si fuese No, no Y me da Y me da el pedazo de inútil Con la bola de nieve Veremos a ver Dónde me saca Aquí mi amiga Zoe Porque madre mía La que me acaba de liar La que me acaba de liar El juego El juego ha sido realmente Porque eso ha sido un fallo No me jodas ¿Veis? Es que esto ya Interpreta que Es nieve Cuando realmente No lo es Vale Se estaba esperando No sabía si van a venir O no Y si han venido Y si han venido Y me han dado Vale Queda tío Todavía hay una rata Me da igual la rata ¿Sabes? Me da absolutamente Igual la rata Vale ¿Tú qué? ¿Vas a morir? ¿No? Venga Hay bastantes Hay unos cuantos pájaros Para calentar Vamos a reventar La TNT A ver Reventamos Toda la TNT Reventamos Aquello Va a disparar Por si acaso Algo más Hombre Recatón Recatón Dice que te reviento ¿Qué haces aquí otra vez? Tío Ya quiere llevarse Este Gemas y cosas A ver Reventamos esto A ver Hay que bajar la altura Hay que bajar la altura A ver Hay que bajar la altura Tío Vale Ahí está Y ahora Con la otra Hay que subirla Vale Ahí No es malo Ese tiro Vale Bajamos un poco más la altura Tío Porque Hasta que si sube Que si baja Venga Ya está Vale Aquí tengo que disparar Allí No Creo que es un cofre De los de Hacer cabezazos Vamos a confiar En que si sea Vale Sí Eso sí Eso sí Vamos No había ángulo No había ángulo Para darle con el cañón Pellamos todo Y tenemos que volar hasta allí Hasta allí Donde todavía queda Una rata de mierda Con el TNT Venga Adiós Adiós rata Adiós caja de TNT Vamos a continuar Recto en el nivel Por aquí Vamos a continuar por aquí En serio no coge Cuando quieras Sabes Sparks Estás para algo Sabes Sparks Desde que Zoe Le pone cartelito Se pasa un poco Pasa un poco Tío ¿Tú qué haces aquí? Trozo de mierda Este tío El ricachón es pesado El ricachón es un poco pesado No sé qué es lo que quiere Pero vamos a pasar Venga Adiós 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 Aquí tenemos esto Vale aquí tenemos esto Sin más Ah no 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 Esto sin más no Tenemos aquí estas escaleras Que no sé a dónde nos llevan Pero hay gemas Y si hay gemas Hay que seguir estas escaleras Amigo Que nos llevan a una zona Una zona nueva Una zona con ladrones Dos ladrones Para ser exactos Y con super embestida Pues Vamos a empezar Vale parece que Si os Que velocidad Lleva A ver Vas un poco rápido tú ¿No? Ahí está Por cierto Al haberle dado a ese Que ha llegado al vacío Completamente Me he salvado No sé Bueno Supongo que Me he salvado Porque tenía que salvarme Que salvarme Os preguntaréis ¿Por qué no he cogido Super embestida? Yo también me lo pregunto ¿Vale? No soy los únicos Que os preguntáis eso No sé por qué No he cogido Super embestida La verdad No sé Quiero volver al inicio Vale El inicio es este Supongo que tengo que empezar La carrera de ese más atrás Voy a empezar la carrera De ese más atrás Para coger super embestida Y poder saltar Allí enfrente Vale Parece que hay dos caminos El de antes era el del amarillo Este es el del rojo Me acabo de meter Por un sitio Que creo que no es Ah pero no está aquí Ah espérate Este que va Cambiando de caminos ¿O qué? Hostia Lo he adelantado Lo he adelantado Lo habéis visto Lo he adelantado Se ha parado Y yo ya le he perdido la pista No sé dónde se ha metido Ah Es que de hecho Ahora mismo no tengo ni idea De dónde está Ah mira Hombre Ladrón rojo ¿Qué tal? Vale Se ha metido por aquí Vale Menos mal que me he parado Y he disparado Porque es que Lo había vuelto a adelantar Tenemos aquí a Skow Joder Que dragón tan blanco Vale Y con esto en principio Tenemos ahí Ladrones veloces 1 Ladrones veloces 2 Y ya está Porque aquí parece que solo hay super mestida Ni hay gema Ni hay nada ¿No? Ahora es cuando hay algún salto así raro Eh Donde Encontramos un cofre Encontramos a alguien que nos ofrece un huevo Y Me quedo todo el nivel Buscando por otro lado Y no No me acuerdo de esto Ahora es cuando pasa eso ¿Vale? Vamos a pensar que no Vamos a pensar que no ¿Vale? Vamos a ser positivos Aquí tenemos a este hombre Que nos abre Nos abre caminos Joder Madre mía Este tío es Estompa Vale ¿Y su cebo qué es? ¿El huevo de dragón? No entiendo Bueno Nos da el portal para volver Por ahí podemos ir al principio Vale Muy bien Podemos volver al principio Cuando queramos Y este tío Que se viene con nosotros Vale Se viene Se viene Se viene Y ya está Vale Aquí tenemos este cañón Este cañón Que nos permite Nos permite romper aquí Nos permite matar A los pajaritos estos ¿No? Vale A este le hemos dado Le hemos dado a la primera Y el otro va a salir por allí ¿No? El otro va a salir por allí Más bajo Más bajo Ahí está Algo más Vale Esto no se puede reventar Eh No parece que haya nada más Eh Allí hay un ave más Ahí hay uno más Pero no sé si es del principio Puede que sea el del principio Es bastante probable Que sea el del principio Que no necesite matarlo Aún así creo que ese tiro le ha dado Sí Ese tiro le ha dado Y veis que no me han dado nada Vale No me han dado nada Y ahora desde aquí Desde aquí sinceramente Es que no sé dónde estamos No sé dónde estamos Pero hemos Liberado esto Esto nos va a llevar a algún sitio Vale Esto nos trae aquí Y aquí hay cosas Sí Aquí hay bastantes cosas Vale ¿Por aquí hay algo? Ah... No Vale Por aquí es Eso creo que era un Camino El comienzo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a usar el flotar Por si acaso Yo creo que llegaba bien Pero Con la caída del principio Ya no me fío Aquí tenemos una vida Y desde aquí podemos ir Ahí enfrente Y desde ahí enfrente Claro Al haber muerto antes No está el cañón activado No está el cofre reventado Hay que tirarse Hay que tirarse Vale No voy a volar hasta ahí Para... Para nada No voy a volar hasta ahí Para nada Y ahora tenemos que dar toda la vuelta Ahí arriba todavía no sé cómo se llega ¿Eh? Por cierto Aquí hay una gema ¿Qué hace esa gema ahí? Mira Vamos a volver a dar toda la vuelta Espero no tardar demasiado Por ahí teníamos a ricachón también Es verdad El ricachón no se abría a esa puerta Que no sé dónde nos lleva a esa puerta La verdad Que no se me olvide ricachón Porque ricachón igual es que Nos abre la puerta Para llegar al huevo Para llegar al otro huevo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí bien Bueno Si no me toco mejor Saltamos aquí Y esto nos va a llevar Hasta que el huevo Y a las gemas Que... Que han salido del cofre Vale Brief Tenemos aquí Vale, correcto Correcto Vale, está aquí todo bien Ahora bien Hay que ir por ahí atrás Ya estáis viendo Hay enemigos y todo ¿Eh? Pero ¿Cómo se llega allá atrás? Vamos a intentar averiguarlo Vale Primero que este no me dé Importante Y segundo Pues hemos visto Que es por la parte derecha Así que... Así que mira Donde está Hemos visto Que era por la parte derecha Que había enemigos Pues aquí está No me vas a dar Vale No me vas a dar Cogemos estas gemas No las tenemos todas Minar No tenemos todas las gemas Igual Ricachón Tiene algo que ver en esto Aquí tenemos otro huevo más No sé cuántos tenemos No sé si los tenemos ya todos No, nos queda uno Protege a la patinadora Nancy Vale, pues ya sabemos Qué es lo que pasa Ya sabemos qué es lo que falta Vámonos con Ricachón Vámonos con Ricachón Porque hay que proteger a esa Son 500 gemas en este nivel Uf Uf Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, pues vamos a ir con Ricachón Que como digo Es lo último que queda ya Y espero que todas las gemas Que quedan Y todo lo que queda Esté aquí ¿Qué te cuentas, crack? 500 gemas Joder, tío Es un ladrón Venga, entra Que el espectáculo va a comenzar Venga, vamos para adentro Vale, tío Esto es un portal No sabía No sabía que era un portal Vale, esa es la patinadora Nancy Y esos de ahí al fondo Son Rinox Seguramente Que van a tocarla Sí, es probable Supongo que tenemos que ir A hablar con ella primero Esta noche es mi gran actuación Pero los jugadores de hockey Lo están echando todo a perder En cuanto comienza mi rutina Vienen y me atizan con los palos Ojalá tuviese pareja de baile Alguien valiente Fuerte Guapo Morado Que eche fuego ¿Me ayudas con la coreografía? Estos jugadores Zuchos Rinox de hockey Están acaparando la pista Y yo lo que quiero es bailar Vale, pues habrá que protegerla Vale, supongo que esa tía Se va a poner aquí a dar vueltas Y yo voy a tener que reventar a esa gente Vale Vale El tema de cámara es bastante incómodo El tema de cámara es bastante incómodo Tío, es que se me va la cámara Se me va la cámara, tío, todo el rato Me hace cosa rara la cámara Supongo que está preparado esto de que la cámara tenga cosas raras Pero a mí no me hace gracia Como comprenderéis Vale Y otro Vamos, ya estáis viendo Es que muchas veces les estoy dando Porque no sé de dónde están Y disparo Vale Diría que hemos terminado, ¿no? ¿Quién aplaude? No veo a nadie, pero bueno Vale Tenemos aquí un huevo de dragón, ¿vale? Cerny Que en principio creo que es el último huevo ya de este nivel Eh, sí, en eso estaba pensando Eh, a ver En eso, sí, en eso estaba pensando Pero es que quedan 111 Que quedan 111 gemas ¿Sabes? Quedan 111 gemas Pero por aquí no parece que puede hacer nada, ¿eh? Aquí hemos conseguido el huevo de esta tía Pero aquí gemas no hay, ¿eh? De hecho, ya sabéis que cuando estás en el hielo no puedes saltar Estoy aquí intentando saltar No puedo saltar, no puedo hacer nada Casi subo Voy a intentar subir A ver Vale, no se puede subir Aquí no se puede hacer nada Aquí no hay gemas A ver Vale, se me ha acabado apagar el mando A ver Cojo el otro Eh Vale, pero esto que me cuentas Vale, pero esto que me está contando, ¿qué quiere decir? No sé Yo no he hablado con él Ya habéis visto que he salido y simplemente Rikachon ha hablado conmigo Pues Ahora la situación es Que Quedan 111 gemas 111, sí, sí 111 La situación es que quedan 111 gemas Es que No quedan 3 gemas No quedan 11 gemas No quedan 10 gemas No, no 111 Pero vamos a ver ¿Se puede saber dónde hay 111 gemas? Me he venido aquí Porque no sé Igual aquí hay algo Igual aquí hay algo, ¿no? Porque Estamos hablando de 111, ¿sabes? Estamos hablando de una cantidad de locura, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad que es que Yo ahora mismo no sé dónde puede estar eso Aquí no parece que haya nada, ¿vale? Aquí no parece que haya absolutamente nada Vámonos aquí Eso parece que solo era para los ladrones, tío No veo gemas ahí en ningún lado Ni ninguna zona en la que pueda haber A ver ¿Estáis viendo esto? A ver Por aquí, ¿veis qué? Hay como un camino Vale, el camino ese es el de El de la góndola esta, ¿no? Vale, sí El camino ese es el de la góndola Ahora mismo lo único que se me ocurre, ¿vale? Es hacer algo con los cañones Tengo que hacer algo más con los cañones Es lo único que se me ocurre No sé, es que esto no tiene pinta de romperse No, no, es que los que tienen pinta de romperse Los hemos roto Mira, aquí hay una bola de nieve ¿Está la bola de nieve esta? Bueno, no es una bola de nieve realmente Estoy muy, muy perdido Estoy, es que, perdidísimo Pero vamos a ver ¿Cómo pueden quedar tantas gemas? Tío, es que si quedan tantas gemas Es que queda Queda una gran parte de niveles Sin ver Y no estamos hablando de un portal ni nada Porque solo quedan gemas No quedan huevos, ¿no? Normalmente si hay un portal para hacer algo Especial, ¿no? Para hacer algo diferente Es para hacer también un huevo, ¿no? Solo para conseguir gemas Ya estamos viendo Aquí puedo reventar lo que quiera con el cañón Pero aquí no hay nada Aquí la realidad es que no hay nada Madre mía Ahora mismo estoy de Estoy de un rayado Que no os podéis imaginar Es que estoy Estoy rayadísimo No tengo ni idea De lo que pueda haber aquí Eso ahí arriba hemos estado No sé, no sé Es que estoy Estoy aquí callado Porque estoy pensando Estoy Pensando, estoy mirando Estoy No sé No sé qué hacer Quizá hay que ir a A la zona de pesca, ¿no? Que decía el oso este Aunque no sé qué Es donde está la zona de pesca esa De la que habla A ver ¿Pajaro y se lo vamos a matar o qué? Lo vamos a matar No sirve de nada, ¿eh? No sirve de nada Porque ya lo habíamos matado antes ¿Esto dónde nos llevaba? Esto nos llevaba allí enfrente Vamos a ir allí A ver si desde allí Podemos hacer algo Es una isla que está aquí Aislada Sin más Sí, es una isla aislada Sí, lo sé Sé lo que he dicho Pero es que está aislado Sí, es una realidad Que está aislado, tío Si esto se espera Me subo Y que me lleve al final del nivel Y desde allí Pues no sé si podría ir a algún sitio No sé si desde aquí voy a ver algo No veo nada realmente No veo nada Ya hemos visto que por ahí Solo están los ladrones Y están muertos los dos No sé, ¿eh? No sé Dispararle a la góndola ¿Es un easter egg o algo? No Portal tampoco Esto nos llevaba aquí atrás Si no me equivoco Esto nos llevaba aquí atrás Aquí atrás hemos estado ya realmente Esto es lo que veíamos antes En serio Estoy flipando, tío Es que estoy aquí callado Porque estoy mirando Y estoy flipando bastante Y no hemos visto tampoco Una zona en la que tú digas Mira, pues te hace falta El sargento vero Te hace falta Seila O te hace falta otro personaje No, no, no No hemos visto que nos haga falta nadie Es que de hecho Tenemos todos los huevos Es que la cosa es que tenemos todos los huevos Si Tomi en vez de 111 me dice Es que quedan 11 Que en vez de 500 son 400 Si nos quedan 11 Pues digo Joder Pues en algún sitio estarán Vale, me las he dejado en algún sitio Pero es que quedan 111 gemas 111 gemas 111 gemas Estamos hablando de De un quinto del nivel Más de un quinto del nivel En cuanto a gemas En cuanto a gemas es más de un quinto del nivel No sé, no sé Sinceramente Estoy muy mal Estoy muy rayado No hay nada No hay nada que reventar con los cañones Tampoco, tío O sí Mira ese hielo Ese hielo de ahí ¿Veis que tiene como Son gemas eso que tiene ese hielo? ¿Veis ese hielo de ahí, tío? Ese hielo de ahí Que tiene como un brillo Son gemas Contenidas ahí en el hielo No sé, pero si son gemas Estoy reventándolo Y no sale nada Pero es que me ha parecido Ver antes también A ver Igual simplemente es un brillo Y yo estoy aquí perdiendo la cabeza Pero es que las de aquí de antes También me ha parecido ver Que tenían como Como ese brillo ¿Veis esa? Esa de aquí arriba Tiene como un brillo especial No sé si el brillo significa Que contiene gemas O que el brillo no significa Absolutamente nada Que también es una posibilidad Es que estoy por parar aquí ¿Vale? Voy a parar aquí Yo creo Y va a ser la primera vez Que mire como se completa un nivel Porque es que no tengo Ni la más absoluta idea Ahora vuelvo Vale, pues la clave Parece ser que está en Aquí abajo La clave está aquí abajo La clave está en las super investidas Hay que usar las super investidas Para romper Bloques de hielo ¿Vale? Vale Supongo No me he fijado La verdad He pensado en saltos Que pudiese haber Con la super investida Pero no he pensado En bloques de hielo Que hubiese que destruir Dentro de la cueva Ni nada Aquí en esta cueva Joder, en serio Vale Ahí por ejemplo hay uno No sé si hay más Repito que no sé si hay más Vale, he roto esto Tenemos un Un cofre Un cofre Es todo lo que tenemos Tío ¿En serio? Joder Podría haber puesto aquí algo más La verdad Vale Más cosas que podamos encontrar Con la super investida Mira Vale Buena caída Maravilloso Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez No recuerdo A ver No recuerdo demasiado bien Donde era Vale, aquí Aquí que tenemos todo esto Y tenemos además Una subida Que no sé a dónde nos lleva Pero Seguro que es importante esto Bueno La clave estaba la super investida Al final Así que es lo que digo El resto del nivel Lo habíamos visto Todo bastante bien Mira Aquí tenemos más gemas Vale Pillamos todo esto Y ya Hombre Algo Algo ha mejorado la cosa Ya tenemos 456 Ya Ya no son tantas Las que quedan Vale Ya no son tantas Las que quedan Estoy mirando porque Estamos en una zona Muy alta Se me hace raro Que desde aquí No tengamos que ir A ningún sitio Supongo que habrá que usar La super investida Para todo Y como habrá que usar La super investida Para todo Vamos a volver A ir para allá No sé Qué más podemos encontrar La verdad A ver Vale Si después Puedes tocarme Vale Esto es lo mismo Esto es el mismo sitio Donde estábamos Más sitios Pues sinceramente No sé Yo solo he visto el primero Yo en el vídeo Solo he visto el primero Del bloque A partir de aquí Soy yo investigando Vale Buena esa No En serio Buena esa No No me digas Que no llego Pues no No llego Pues no No llego A ver No No me gustaría Tener que parar otra vez Para mirar si hay algo Me había parecido ver algo Me había parecido ver algo Algo por ahí Estoy perdiendo vidas Aquí a lo tondo Estoy perdiendo vidas A lo tonto Y en este juego Ya sabéis que no se consiguen Vidas fáciles O espérate O no me han quitado vida No realmente No lo sé No sé No sé No sé Salto seguir buscando cosas Pero No tengo claro Que haya algo más Vamos a venir por aquí A ver Vamos a ir por este camino No, no Si es que eso de ahí Se ve algo a la derecha Pero eso Es el otro camino Sin más No es No es nada Nada especial Pues No sé Bueno Pues he encontrado varias cosas Bueno Un par de Un par de cosas Realmente Y no sé Realmente Si hay algo más Que ver Igual sí Igual no Ahora mismo Lo que estamos haciendo Es dar vueltas en círculo Supongo que os habéis dado cuenta ¿Cómo se frena con el hielo? Bueno Pues No sé Quedan 44 Vamos a buscar Voy a mirar otra vez el vídeo Y a ver si Si encuentro algo Por aquí por ejemplo Por aquí por ejemplo Por este lado no había venido Creo Pero vamos Que ya veis que es lo mismo Porque no hay nada Voy a seguir mirando Y a ver si encuentro Algo Bueno Aquí veis que acabo de conseguir El punto de habilidad Casi me caigo después Acabo de conseguir El punto de habilidad Que es de aterrizar ahí En la torre esta Donde aparece el ladrón Y No es importante para las gemas Pero bueno Ahí lo dejo Me acabo de enterar Después de pasarme Los dos primeros juegos Y parte del tercero Que si le das Al L3 Sparks Te lleva hacia las gemas Me acabo de enterar ¿Por qué me acabo de enterar de esto tío? Madre mía de verdad Parece que soy un novato No 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 Si es que Parece que soy un novato ¿no? Bueno Sparks nos está apuntando Mirad donde están tío Están debajo del hielo tío Y esto hay que hacerlo Con la TNT Esto hay que hacerlo Con la maldita TNT Vale Segundo intento Segundo intento Y hay que ir rápidamente por acá Vale Necesito que exploten aquí Vale Pues me parece perfecto No en serio Me parece perfecto Han explotado las tres Pero supongo que tendrán que explotar las tres Sin ser seguido O no sé Vale El que he visto del vídeo Iba un poco perdido Porque esto no había que meterle TNT Había que meterle el cabezazo En cuanto he visto que han explotado ahí las TNT Y no se ha roto Ya me ha olido a mi raro La verdad Pues nada Pues era con el cabezazo La verdad es que no se me habría pasado por la cabeza Si no miro el vídeo Sinceramente Era algo bastante complicado de ver Y entiendo que con esto Por fin Completamos el nivel De cumbre helada Ha costado Ha costado lo suyo Y ya sin más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad